muy buenos días señores y señores buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que sea que estén viendo este vídeo les agradezco mucho por su tiempo su comprensión lamento mucho en verdad todos los inconvenientes que ha traído lo del problema con los directos sobre el audio de todo eso estoy trabajando en ello para que para poder solucionar eso pronto ya que el 14 pues viene por ahí pronto lo que le queda una semana y un día tengo que solucionar eso lo más pronto posible para tener todo listo para esa pequeña presentación como les digo como siempre siempre agradezco que me estén apoyando que tenga y dándole like comentándolo en los vídeos y todo eso son cositas que me las agradecen bastante el día de hoy a este juego aquí de spider-man en el servicio de playstation no le quedan ya yo estoy grabando desde la madrugada desde el día 6 de julio sólo se supone que ya para mañana 7 es el último día del que le queda el juego en playstation no ya que si quiero tener el juego en el canal tengo que terminarlo hoy y mañana se lo terminó hoy excelente pero máximo mañana tengo determinado sólo que estaría haciendo porque hoy martes lunes 6 yo estoy libre del trabajo todo esto es libre así que lo que haré será señor me estoy muriendo el calor lo que haré será que lo voy a jugar el día entero voy a hacer pequeño corte cada una hora va a su pequeño corte en un vídeo para así no hacer un solo vídeo demasiado largo sino varios y si tener el gameplay del juego completo e ir subiendo poco a poco al canal eso es lo que vamos a ir haciendo pero esto ya hoy mañana lo termino y cuando termine de subir esto el gameplay pues entonces comenzaremos con el juego de God of War el último que salió hasta ahora así que señores sin más preámbulos sin mucho que decir muchísimas gracias por todo y vamos a comenzar con esto 27 por ciento señores tenemos 27 por ciento de la historia principal hay que terminar este juego pronto así que vamos allá 27 por ciento señores 27 por ciento señores 28 por ciento 1 ¡Suscríbete al canal! ¿Voy a investigar bien? ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Gunas de armadura de Fisk! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues hay también que enhorablioso de la tecnología! ¡Has puedo recalcar esto en algunas armas de mi propia. ¡Son deben de estar donde están planifican atacar! ¡Suscríbete! ¡Estoy trabajadoras de la campaña de Osborne! ¡Suscríbete! La guerra de la ganga. Los demonios estaban robando de Fisk para ir a la mayor Osborne. Hey, ¿crees que te encontraste Lee? No, pero tú estás correcto. Lee está usando este lugar como un fronteo para los demonios. Haciendo bomba, escogiendo. Oh, Dios mío. Y parece que están planeando otro ataque. Esta vez en los campañas de los campañas de Norman Osborne. Deberíamos tener algún tipo de bebo con Norman Osborne. He encontrado una adresa aquí. Creo que es su área de la estación. Si me acerco, podría ser capaz de detenerlos. Cuidado. Yuri, es yo. Hazlo rápido. Estoy ocupada de la llave de mi abuela. Martin Lee y los demonios están planeando otro ataque. Esta vez en los campañas de los campañas de los campañas de Norman Osborne. ¿Estás seguro? Hemos tenido muchos pasos falsos en la semana. Confía en este lugar. Te envío la adresa de un centro de reciclación. Te encontrarás todo el evidencia ahí. Entré. Voy a los campañas de los campañas de los campañas evacuados. Pero si te equivocas, te ayudaré a buscar un nuevo trabajo. Entré. 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 ¡Gracias! 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 No sé por qué, pero me gusta así como que... ...Bincar... ...Meseme... ...me voy a hacer la cancióncita... Wisi, Wisi araña... ...sube a su tela araña... ...joder, una ciudad súper grande... ...y... 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 ...hazble... ...aña... ...aña... ...mice... ...mice... ...aña... A ver, ¿qué es esto? We can now craft 3-9 ¿Qué hace de Thor? Eso sí es Ok 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 Ah, sí, ya me, ya me, ya me That was good Ven, ven Ven, que te quiero Ahí te quiero, ven Acerca Demare will take a mouse Sub Shhh Ah, es bien, ya no tengo más Hola Wow Oye, pero esta peneja aquí está llena Ok, creo que aquí ya no hay nadie Bien Joder No, 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 no No, 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 no Bien Quero ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más puedo encontrar aquí? Tienen bases alrededor de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 No sé lo que esperaba, pero definitivamente no era esto. Puta madre. Ok, vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Hey MJ, creo que me paré el ataque de la campaña de Osborne de la campaña de la oficina. Muy bien, ¿entendisteis? No, pero encontré algo que deberíamos de mirar. Un lugar llamado Peel Horse Rides. Suena bien. Voy a verlo y volver a te ir. Otro. Bien. 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 Excelente. Vamos allá. Oh, shit. Bien. Vamos allá. 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 Pidete, pendejo Ok Wow, shit Está bien, está bien Le agarró, le agarró el surpresa, está bien Se le pasa, se le pasa esa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos allá Coño Tienen que admitir Que eso es buenísimo Ok Bien Vamos a ver si esto funciona así Vamos a ver, vamos a ver Si funciona, funciona No, parece que no No Coño Mira Mira que te me agarro de nuevo No ¡No! ¡Mierda! ¡Shit! ¡No! ¡Shit! Ok. Ok, ok. No me parece que está el pendejo este. Bien. Vamos a ver ahora. ¡No! Ahí está. ¿Dónde estás? Míralo allí. ¡No! ¡No! Estoy a morir. Ahora están llegando. ¿Qué idea mía o estos no son policías? Bueno, esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Ok. ¿Y esta? ¿Y esta gente? El siguiente. ¿Y esto? ¿Y esto? Oh, esa no es la tipa... ...la que le mandó el ventaje. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Te salvaste porque me agarraste con los calzones abajo, nada más por eso, yo te agarro la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡No tienes que! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Nunca había visto esa habitación. Ahí. ¿Y en serio piensas que nadie te va a ver de ella? ¿Cuál es lo que vi de la espalda? Debería estar justo en el otro lado de la espalda. Lee's Journal. Una llave. No sé dónde está la llave. Lee parece conflicado. Parece que no quería ir por este camino. Lee hizo mucho para Nueva York. No creo que estaba escondiendo tanta oscuridad dentro de él. Una buena pregunta esa. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esto es la historia de la espalda que Lee's padre le dijo a él. De un demon que solo puede ser masterado por balance. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. He estado buscando. ¡Y, hey! Hmm. Un tipo de bloqueo. ¿En serio? ¿De qué supone que tengo algo que hacer? That seems right Oh, I see I see what I see, because I don't see anything I see what I see What do you think I have to do here? I see what I see I see what I see Yes! Whoa What are you hiding, Lee? He's giving his powers to the others How does Lee imbue these with his power? Bioelectric induction? Compressed phase shift? He sure is obsessed with masks Is it a Jungian thing? Like, he needed to pretend to be someone else to let his darkest feelings out? Pretended to be a demon, until he became one This is all about Norman Osborn This is all about Norman Osborn, his whole career Lee must have been obsessed with him This article is decades old Must be back when Oscorp was first founded I can feel my power growing I can feel my power growing Feeding off my anger Father would say I've lost the path of balance That he could never understand The only way to fight a monster He'll become the monster Oh, this is the folder MJ found at the auction house This might help us figure out what Lee's planning next Algo le pasó a la mujer Seguramente, él le tiene tirria a Osborn Por... Quizás porque la mujer se murió por culpa de Osborn Ustedes saben, lo típico de los villanos de hoy en día It's a burn room, wired to destroy evidence One more One more One more La policía encontró esto, o May. No quiero pensar en lo que podría haber sucedido. Ahora, ¿cómo voy a salir de aquí? Ok, parece que aquí no hay nada, solamente. Vení para acá. Vamos a ver, ¿qué es lo que? Martín, estás de vuelta. No puedo conseguirlo. Gracias. Y volviendo más tarde, por supuesto. Solo necesitaba algunas cosas de mi oficina. Debería haber escuchado sobre la ciudad. Sí. Tragico. Peter estaba ahí, él estaba muy suficientemente. En un Osborne. No sabía que estabas un fan. Bueno, lo que importa es que ambos están seguros. Amen. Pero los bomberos todavía están ahí. ¿Quién sabe lo que han planeado el próximo? No creo que tú o May tenga nada que preocuparte. A lo largo de que sigas de los lugares que no deberías estar. Tirapulla, tirapulla. Ah, venga. Las tiran en un jarrito. Cuando mi trabajo esté terminado. Hey, ¿qué pasó ahí? Deprisate. ¡Esa vaina se deprisó! Es algo así que dice. Vamos a ver. Espera, espera, espera. ¿Qué? 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 Capitán Watanabe. Finalmente obtenemos tu evidencia. Vamos al Centro de Feast en Chinatown. ¿Qué voy a encontrar? Una buena señora llamada May Parker. Y algunas cosas realmente extrañas escritas en el oficio de Lee. Pero escuchen. Él tiene otro planta de ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Estoy trabajando en eso. Pero creo que va a usar algo llamado el Espíritu del Espíritu. Parece destructivo. ¿Qué es? Una substancia creada por Oscorp. Probablemente una biófina de algún tipo. Tengo un cuadro lleno de información sobre él. Estoy detenido por ahora. Voy a enviar copias más rápido que pueda. Ok. Vamos a ver el oficio. Si el evidencia se ve, voy a ponerle un APB. Ok. Vamos. M.K. Hey. Just checking in. Peter. Hey. Can I call you back? I think you'll want to hear this. Wait. Why are you whispering? Just... In the middle of something. How can we get you up for dinner? M.K. Oh, sure. I'll even cook. Cool. See ya. M.K. Remember how you told me about Lee's corrupting touch? I think I just saw it in action. How? Some perfectly nice homeless people just jumped me. The thing is, they had glowing eyes. And I remember Yuri telling me something similar about the guard who released Shocker. So Shocker was working for Lee's? It's all connected. There's more. But I guess we'll talk about it at dinner. Yeah. See ya. Dinner? What should I cook? Okay. Plátano con huevo. Cocina el plátano con huevo. Mira y la va a marra para toda la vida. Okay. ¿Y ahora qué hago? Vamos... Espérate. No. Que no hay ahí. Hay aquí. Eh... Todo este suite... Aquí que estamos. Okay. Ok. Esto... No purchases. Ya lo compre. ¿Qué pasa es eso? Will throw knocked enemies down during the... Wink up? Perp, 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 perp. Au. Eso debe dole. Eh... Ese definitivamente la quiero, y yo tengo 11 puntos, así que vamos a ver como es, ven acá, la quiero, no sé para qué, pero la quiero como quiero, esto que hace, uff, definitivamente la quiero, si, lo quiero, que más, no sé qué, pero también lo quiero, vamos a ver también otras habilidades, porque, verdad, no se puede, eh, eh, sí, 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 vamos allá, perfect dodge can now be viewed in the move list, sí, eso mismo, es que mantenemos, pow, 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 no lo veo tan impresionante, pero vamos a variar un poquito, perfect hit, ok, este que hace, uff, mmm, estamos más o menos, pa, 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 el cuadro, es que cada movimiento de estos tiene un botón, espérate, yo estoy comprando aquí cosas, ok, 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 este, esto es normal, no hay que dar a nada, este también normal, no hay que dar a nada, este es, ok, dejando presionado el triángulo, este igual, dejando presionado el triángulo, este, ok, simplemente yéndolo por atrás, este es lo mismo, dejando presionado el triángulo, definitivamente sí, espérate, espérate, para los gordos grandotes eso, sí, y esto creo que, claro que sí, vamos a ver, vamos a ver, WAM, 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 yeah, sí, 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 se me acabaron los puntos, ahora hay que empezar a contar cosas Se me acaban los puntos, hay cosas con esta gente Si, mi hijo no juega mucho, que no te he entiado, estoy por pelear Esto significa que tengo un trabajo, no puedo pasar por aquí, solo por un minuto Uuuuuh Oye ¿Qué? Peter, está un poquito ocupado, doctor amigo, para hablar con el doctor Parece que el peito ya pasó ¿Y qué pasó con la misión? Hay tantos objetivos secundarios Ok, esto está para acá Ok, necesito escuchar el mensaje de doctor Peter, quería asegurarse de que aún estás disponible No puedo pagar todavía Pero he tirado suficiente para mantener la puerta de la puerta un poco más Si podemos correr, sé que esta nueva versión del proyecto En cuanto a la que está, también fue la primera vez El proyecto Aún no vamos a perder de la puerta 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 de la puerta, y seguramente no es como ver ¡Gracias! 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 ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Este juego me encanta! ¡El juego esta increíble! Ya me se lo he dicho señores Si tienen la oportunidad de jugar los juegos Jueguenlo porque en verdad Cada compañía tiene su juego bien mierda acá Que no sirve por el carajo Pero también cada compañía tiene un juego excelentemente bueno Otro ¿Y eso qué carajo es? ¿Qué carajo es eso? ¿En serio? ¿Tú estás relajando conmigo? ¿Tú estás a persecución para eso? Coño, pero... Pidgey's cousins. Just a great flex, might have just left the stain on my suit Ah, señor El chico es un pequeño divino, pero es un charme Que le pate a la cabeza y le pate a la cabeza y le pate a la fiesta Él va a encontrar este camino No problema, lo haré lo mismo para cualquier otro que encuentro ¡Oh! Ya sé que... Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo Debe ser el tipo ese que... No me acuerdo por qué fue que me puse a hacer esa invitación ¡Vamos a ver qué quiere el Doc! A ver qué quiere el Doctor A ver qué quiere el Doctor ¡Vamos a ver qué quiere el Doctor ¡Vamos a ver qué quiere el Doctor ¡Vamos a ver qué quiere el Doctor Ok, por favor, miren esto Nosotros escuchan los huecos No me creo que hace la oportunidad Se nos gusta el tipo de un tipo de luz ¡Es prosec processificador!!! Oh, ¿qué es verdad? ah Ok, esa sí cayó ahí Bien, ya, ¿no? Bien 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 Gracias. What's up, bud? Oh, hydrogel IPN. That's what's promising. It'd be a great tissue interface. I'm aware. Hmm, what was Doc working on with this? Yo no había hecho este ya. Yo creo que sí. Sí, este fue como el primero que yo hice, creo. Sí, este fue como el primero que yo hice. Vamos a ver. Ok señores, ya vamos a concluir con esto. Déjenme terminar estos patrones. Para terminar con esto. Ok, ya tenemos una hora. Sí, sí, sí. Ya sé cómo funciona esto. Oh, genial. No. Eh, señores. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué? No jodas conmigo. ¿Qué será esto? Déjenme ver. A ver si es lo que yo creo. Sí. Sí, exactamente lo que creo. Bien. Veamos. Ok. Bien ahí. Bien ¿Está dentro? Buena conductividad No estoy seguro de lo largo plazo de la corte y la corte No se sabe de lo largo y la corte Doc was testing the biocompatibility of graphene. So, let's take a look. Gracias por ver el video. Ok, ahí cuadramos eso, le falta uno. No, no. 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 Bienvenido para una interfaz directa de Tissue, pero creo que podemos hacer mejor. Hmm, graphene, pero la estructura es súper unica, ¿qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Doc's messing around with superconductors. La pegué ahí sin saber. La pegué ahí. La pegué ahí. La pegué. 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 La pegué.